Música Queremos plantar una semilla en cada uno de los espacios de Ruzafa que se han seleccionado y esa semilla está definida por el logo del festival. Una pequeña semilla dentro de una caja que es la que vamos a plantar en cada uno de los espacios y queremos que germine, uniendo diferentes ingredientes como las artes estéricas, las artes plásticas y Ruzafa y la gente de Ruzafa. El concepto de toda una semilla se puede llegar al mínimo y es ese punto que está dentro de una cajita que es la que dejamos en cada espacio. Crecer, germinar, evolucionar de la nada a un todo, el insecto que evoluciona desde su larva, igual que la germinación de la planta con sus esporas y con todos sus pistilos y tal, pues que pretende eso. Se esparzan todas las semillas por todo el tiempo. Un periódico que tenía un montón de información contra las actividades paralelas, la propuesta propia del festival. Intentábamos meter mucha información en poco espacio porque tampoco teníamos recursos para hacer grandes catálogos ni grandes presentaciones. La gente ya está un poco educada a abrir este tipo de planos porque ya, como sabes, hace cuatro años se dice Ruzafa, Ruzafa o también hay planitos de zonas como el Carmen, que también se utiliza en su plano desplegable con publicidad y locales, todo esto. Yo creo que ha funcionado y que la gente sí que se veía mucha gente por ahí con los planitos y la gente comiendo en bares y todo esto. La gente que ha apoyado el festival, restaurantes y locales del barrio también han notado la fluencia de gente a sus locales. Es un festival creado desde la nada y como he oído ya, pues creado desde la ilusión y de un grupo de gente con pocos medios y pocos recursos y que quieren crecer y germinar también al final. Pues es como todo lo que pasa en Ruzafa, que la gente tiene, o sea, hay una inercia especial porque la gente dice, ¿y cómo es que ha salido todo tan bien? O está funcionando todo tan bien. Entre las ganas de la gente que lo hace, la gente que lo recibe y los años pasados, pues todo eso hace que todo vaya genial.